Estamos llegando a los países clásicos de Guadalajara. Ahí están los caballos y mecanitos. Y ahora estamos en esta zona de las casetas. Vamos a ver. es esto que parece ser como que era una casa bote pero tiene bloques migalíticos con bastantes alberos es un poco más Gracias por ver el video.